¡Viva la raza! ¡Sube tu bandera si tú eres latino! ¡Todos los latinos! ¡Sube tu bandera si tú eres latino! ¡El mundo de latinos! Soy un campeón, represento a mi nación Que vivan los latinos, somos la generación Estamos a un nivel que no llega ni en avión Por eso no fallamos cuando estamos en acción Latino, yo dije que engancho Fricante, caliente, como el sol Tú sientes el fallo, sientes la presión Somos los latinos, no hay nadie mejor Sube tu bandera si tú eres latino ¡Todos los latinos! ¡Sube tu bandera si tú eres latino! ¡El mundo de latino! ¡Sube tu bandera si tú eres latino! ¡Todos los latinos! ¡Sube tu bandera si tú eres latino! ¡El mundo de latinos! ¡Viva la raza! ¡Vamos! ¡Vamos!